Para ella, una vez abrió el telón y no se cerrará nunca más. ¡Rusita Fornés! Esa es la última vio alegre que ella cantó. Ya con ella se retiró del mundo lírico. Y este vestido yo se lo hice para ese día. Este lo utilizó ella en Nueva York, en un espectáculo que ella hizo allá, se presentó en el Teatro de Traditorio Español. Este vestido ha salido ahora en la televisión, constantemente. Las peinetas que usó en la verbena de la paloma, los abanicos de la viuda alegre, los tocados de fantasía de Tropicana, los zapatos de Hello Dolly, sombreros, accesorios de varias épocas, diseños especialmente creados para ella y premios de todas las latitudes con que se cimentó el mito de la Fornés en varias generaciones de cubanos. Todas estas piezas son regalos de Rosita. Rosita me iba regalando. El artista de la plástica y diseñador Ismael de la Caridad, trabajó junto a la incansable Vedette durante más de 30 años y fue atesorando cientos de objetos personales vinculados a la obra de Rosita Fornés. Ella no entendía nunca que algo de ella, era una persona tan humilde, que no entendía que una cosa de ella podía ser importante para generaciones posteriores, para que la gente la disfrutara. Ismael, con su vasta colección, tiene el sueño de que el público pudiera acceder a la leyenda de la Fornés a través de un museo dedicado al artista. Pues yo sueño que este museo sea un museo interactivo, que exista, se podamos estudiar la obra de Rosita, tenga escenarios donde artistas puedan interpretar operetas, arzuelas, tenga diferentes escenarios, que tenga diferentes locaciones, para que los artistas nuevos puedan conocer la obra, no solamente de Rosita, sino de la época en que Rosita desarrolló este tipo de cosas. Ismael no se resigna a que la evidencia de la obra artística de Rosita que resguarda pueda algún día quedar empolvada en el olvido o en manos que no la valoren. Y piensa que sería maravilloso poderlas volver a tener, a tener entre todos, no es una cosa que yo quiera un proyecto para mí, sería un proyecto para todos, para que todos lo podamos disfrutar y la podamos tener siempre a nuestra eterna Rosa Fornés. Mientras, Ismael trata de conservar y restaurar su colección, convencido del valor incalculable que tiene para la escena y la televisión de la isla. Mientras haya una canción que me impide alzar la voz, vestiré de terciopelo y lente cuela. Mientras sienta yo el calor de la gente alrededor, estaré dando mi vida en cada entrega. Conservar para el futuro el perfume de cubanía y autenticidad de una de las artistas más populares y queridas que haya tenido Cuba, sería el mejor aplauso final para nuestra Rosita Fornés. ¡Santo gracias por su amor! ¡Ven a la vida de la Rosita Fornés! ¡Mientras haya un reino de Dios! Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!